Hola amigos, bienvenidos a Herbol Salud es Felicidad. Yo soy el doctor Luis Vázquez Bolaños, transmitiendo en vivo desde Guadalajara, México, para todo el mundo. Y quiero que sepan que hoy tenemos una entrevista internacional con un paciente aquí de Herbol. Él vive en Boston. Así que, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, doctor. Muy bien, me encuentro. Gracias a Dios. Excelente. Yo, vamos directo con el tema, Carlos. Platícale a todo el mundo por qué acudiste a atenderte con nosotros por teléfono. ¿Qué enfermedades tenías? Yo tenía, a mí yo tuve un accidente en bicicleta. Y entonces me chequearon todos los órganos interiormente si estaban bien. Y en la sala de emergencia me detectaron un riñón más grande, que tenía un riñón más grande. Entonces yo le pregunté al doctor por cuáles son las cosas y él solo me me dijo que podía ser por retención de agua, retención de líquido. Y entonces yo comencé a hacer averiguaciones por qué el riñón se nos daña, a qué se debe. Y averigué fue por falta de líquidos o la mala alimentación, ¿no? Y entonces estuve buscando alternativas, cómo curarme, porque la medicina de hoy nos cura, pero nos daña otros órganos. Y a las finales nos vamos para la tumba. Hoy en día, si vamos a los médicos, vamos camino a la tumba casi, porque he visto muchos casos. Mucha gente que estaba enferma de riñón y casi nadie se recuperó, todos murieron. Y la lista de espera para los riñones es muy larga. Uno fallece y nunca llega a obtener el riñón del donante. Entonces yo hice mis investigaciones y comencé a averiguar que el riñón se enferma por falta de líquido, por falta de líquido que bebemos o la mala alimentación. Entonces comencé a entrar a YouTube buscando a ver quién, cómo buscar la manera alternativa de curarme sin medicina. Y gracias a Dios los encontré a ustedes. Y oí testimonios de otras personas que ya se habían recuperado. Entonces yo quise hablar con ustedes, ¿no? A ver, porque los vi las personas más serias que hablaban, porque usted es médico y sabe, hablaba con base, porque usted habla sobre las medicinas que nos recetan. Son ciertas. Usted va por eso. Entonces yo dije que ustedes son las personas adecuadas, ¿no? Y hice la cita con ustedes y ustedes me indicaron todo lo que tenía que hacer y enfatizaron mucho en las dietas vegetarianas y en dejar las carnes. Y yo seguí todo ese procedimiento de dejar las carnes y dedicarme a la dieta. Y mucho que me enfatizaron el jugo del escorpión. Es muy buenísimo. Se lo recomiendo. Todo funciona. Y no solo funciona para limpiar el riñón. También me eliminó el colesterol, la presión, principios de diabetes, cirrosis. Todo se me fue. Entonces yo comencé a hacer la dieta, la dieta vegetariana. Al comienzo es un poco duro para nosotros, porque estamos acostumbrados a comer carne, hamburguesa, pizzas, comida china. Casi todo una comida, un desastre, con muchas grasas. Entonces al comienzo yo para empezar a tomar mis jugos me fue muy duro. Porque cambiar el sabor al paladar, ¿no? Fue duro, pero la decisión es más importante de seguir viviendo o fallecer. Entonces yo cada vez que licuaba mis vasos esos jugos en las mañanas, sentía un poco de que no me gustaba, pero entre mí yo decía, salud es vida. ¿Qué prefiero? Ir al doctor que me dé la medicina y ir camino a la tumba o sobrevivir. Y entonces yo fui tomando mis jugos, haciendo mis dietas vegetarianas. Y poco a poco fui venciendo ese mal sabor, que después uno llega a sentirlo sabroso, a tomar mis batidos sin azúcar. Comienzo a sentir el sabor de las frutas agradables, sin la necesidad de usar el azúcar. Y así yo fui entonces tomando todos los pasos que ustedes me indicaron, que son las monodietas, que son muy buenas, que constan de una o dos frutas que sean de la temporada, no importa la fruta. Entonces yo seguía al paso las indicaciones de ustedes. Y yo volví al doctor después de un año a hacer mi chequeo general, ¿no? Y le comenté al doctor, o sea, me dijo, está todo bien. Y le pregunté sobre mi riñón, porque yo le dije que a mí me venía de estar el riñón muy grande. Y él me dijo, no, todo está perfecto. Todo está bien. Y entonces yo le comenté de cómo mi riñón estuvo muy más grande y yo cómo lo hice para poderme curar. Le conté sobre las dietas que hacía todo y los doctores a uno lo ignoran cuando le hablan esas cosas, como que no les gusta. Ellos prefieren que uno tome la medicina. Entonces el doctor no me tomó en cuenta, solo me miró, nos miró como si fuéramos, como si fuéramos unas personas ignorantes, brutas. Así me observaba el doctor. Pero y entonces nunca me dio una respuesta porque el riñón se me había bajado, pero para él, o sea, mi riñón nunca estuvo enfermo. Así fue como me dijo el doctor, pero lo encontró muy bien. Pero estaba muy claro que estaba grande en un estudio, así lo habían identificado, hacía tiempo antes. ¿Cómo puede ser que él determinó que nunca estuvo enfermo? Pues eso no tiene sentido. Sí, pero él me dijo, cuando me hizo los análisis, miró ahí la computadora, todo mi hijo, eso está. Está bien, me dijo, está normal tus riñones, todo está bien, me dijo. Porque ya te habías curado. Eso, porque yo ya había hecho la monodieta, había tomado lo vegetal y todo me había curado. Y bueno, yo me siento un sobreviviente del riñón porque somos como parecidos a los enfermos de cáncer, porque el cáncer es una enfermedad que no se cura. Igualmente es el riñón. El riñón, según la medicina, no se cura. Pero gracias a ustedes, ustedes los curan. Mira, te voy a decir, les voy a decir al público, para la medicina de hospital, de patente, no se cura nada, ni siquiera un resfriado común o la gripa, ni siquiera eso se cura, porque hay un refrán popular que se dice en medicina, una gripa dura siete días usando medicamentos. Y una gripa dura una semana sin usar medicamentos. O sea, no sirvió para nada el medicamento. Pero para la medicina de hospital, para la medicina de hospital esta, no se cura ni la migraña, ni la diabetes, ni la presión alta. No se cura nada absolutamente. Aquí, en todos los libros, así viene, que no se cura. Sí, para la medicina, por eso ellos no tienen cura, pero si optamos por comer sanamente, dejar las carnes, nos curamos de todo. Mira, imagínate, imagínate una mujer que ha tenido solamente exnovios, que son unos malditos. Ella va a decir, no, todos los hombres son lo peor. Bueno, es que así te ha ido a ti en la vida, ¿verdad? Pero hay hombres maravillosos, excelentes, trabajadores, honorables, respetables, ¿a poco no? Sí, seguro que es así. Pero es que en la medicina todo es incurable. Sí, porque el doctor solo la respuesta no me puede dar, porque me dice que eso no lo enseñaron en la universidad y él no sabe de eso. Esa es la respuesta que dan. No sabe de eso. Acaba de decir, Carlos, lo importante. El doctor no sabe de eso, justamente. Sí, eso es lo que ellos me dicen. Él no sabe de eso y por eso él no me puede responder. Y el comento que él comenta con sus otros colegas y entre ellos hablan y no me dan una respuesta. Se quedan callados. Y entonces, ¿en algún momento le ofrecieron, por ejemplo, diálisis, hemodiálisis, trasplante de riñón? Bueno, yo sabía que eso venía, porque según mis averiguaciones, eso es lo que me iba a venir. Por eso recurrí a la medicina natural, porque yo sabía que si yo seguía el consejo del médico, lo que me iba a venir son las diálisis. Y de ahí esperar morir. Y usted sabe que yo he conocido muchas personas enfermas de riñón que no se han curado. Y ellos me contaban que es muy doloroso esas limpiezas de sangre que le hacen y que prefieren morir a estar haciéndose esos diálisis. Entonces, eso fue lo que a mí me decidió cambiar mi método de vida de alimentarme. Porque deseo vivir más y sanamente. Voy a compartir, Carlos, y con todo el público, algunos de los más de 50 libros que yo leí en la carrera de medicina. Mira, aquí están algunos, ¿eh? Oh, sí. En ninguno de estos habla de cómo estar sano. No hay ni un solo libro aquí que diga cómo estar sano. Todos son de enfermedades. ¿Cómo rayos vas a ver el doctor cómo curarte? No saben. No es lo mismo estudiar la enfermedad que estudiar la salud. No es lo mismo estudiar la pobreza que la riqueza. ¿A poco? Si yo estoy de la pobreza, ya sé cómo ser rico, ¿no? Tengo que estudiar a la gente que tiene dinero. ¿Cómo le hiciste? A ver, ¿cómo trabajaste? ¿Qué negocio pusiste? Esa es la forma. Está mal todo el abordaje. Están estudiando la pobreza. Así, ¿cómo quieren ser ricos? Jamás. Están estudiando la enfermedad. ¿Cómo quieren estar sanos? Enseñar a la gente a estar sanos. Es una locura total en la que vivimos. Y más en Estados Unidos, ¿eh? Sí, acá en Estados Unidos, usted, doctor, aunque no crea, nos están matando con la medicina y la comida. Hoy en día, hoy en día nos dan seguro a todos, seguro gratis. Pero nos dan seguro para llenarnos de pastillas y acabarnos más rápido. Lo que no sabe la gente. Por eso nos ofrecen hoy seguro médico. Y cuando usted va al médico, empiezan con cinco pastillas y terminan como con veinte pastillas. Oye, por cierto, Carlos. Híjole. Qué bueno que estamos hablando contigo, ¿eh? Sería muy interesante. Yo... Sí, pero yo tengo muchas ideas y me gustan lo que ustedes hacen. Porque para mí es una labor social. Ustedes están ayudando a muchas personas, a muchas personas a seguir viviendo. Por eso me encanta la entrevista, estar aquí con ustedes para yo dar mi testimonio, que es real. No soy una persona que me han pagado, que yo estoy hablando lo que usted me ha dicho. Yo estoy hablando cosas reales, que me comuniqué con ustedes para dar mi testimonio. Porque quiero que otras personas también se curen y sigan esta nueva alimentación. Que vamos a vivir sanos y no vamos a necesitar de la medicina. Por cierto, que va a haber uno o dos que van en el video y no lo van a creer. Entonces yo quiero preguntarle, ¿tendrá por ahí el estudio o una fotografía del ultrasonido o de la tomografía? No, no lo tengo, como yo le digo, porque yo no confío en la medicina. Porque la primera vez que yo fui hace como unos 15 años al doctor, la doctora me encontró colesterol, presión, presión alta. Supuesto a tener diabetes, hígado graso. Y entonces la doctora me dijo así, me dijo, a mí no me gusta recetar las píldoras, porque las píldoras te van a dañar otra cosa. Todo depende que tú decidas que cambies tu alimentación o la próxima vez que vengas, si tú no bajas de peso, te voy a tener que dar píldoras. Entonces en poca palabra la doctora me dijo lo que iba a pasar conmigo con las píldoras. Y entonces de ahí yo decidí a comenzar a comer bien, pero lo dejé. Y ahí cuando yo ya encontré el riñón, entonces decidí ya a comer sano. Y de hoy en día, como usted dice, la gripe con la medicina son siete días que no sé qué se cura. Yo la gripe la curo con un diente de ajo, me lo pico en la mañana y al día siguiente estoy sano. Da sed. Y se lo recomiendo a muchas personas y algunos que me siguen, me siguen el consejo. Otros creen que curarse naturalmente es como la medicina, porque a veces la medicina yo creo que es fuerte y lo hace recuperar uno más rápido. En cambio, cuando uno se cura naturalmente, el proceso es un poco más despacio, pero seguro. Por cierto, yo quisiera pedir que le compartas al público cómo fue la dieta que pedimos nosotros, el tratamiento para los riñones, qué jugos. Todo lo que les puedas compartir sería muy interesante. Bueno, me recomendaron mucho el escorpionazo, que consta de perejil, ajo, cebolla, un pedazo de chile y sal. No me olvido de nada más, sí, limón, ¿no? Y los jugos de los riñones. Entonces comencé a tomar esos jugos. Al comienzo esos jugos nos chocan, me chocaron a mí, me daban como mareo. Fue a veces que me estaban desintoxicando el cuerpo. Pero como yo les digo, entonces yo me daba la fuerza de voluntad, decía entre mí, salud es vida. Si quiero vivir, tengo que tomar esto. Y lo echaba para adentro y después me pasaron los mareos. Seguí con los jugos. Entonces de ahí seguí con las dietas vegetarianas. A prepararme solo vegetales. Entonces al comienzo lo hacía medio recocinado, porque es un poco difícil comer los crudos. Medio recocinados y le echaba limón y un poco de pique y me los comía así. Y a veces me daba hambre. Comía las frutas. Comía los batidos también, muchos batidos de fresa con arándalos. Como les digo también, repito, la monodieta, que es muy importante. Que consta de una o dos frutas que uno puede comer todo el día, no importa, pero tiene que comer lo mismo. ¿Qué más tomaba? El agua de Jamaica. Jugo de melón. Y así yo, en el supermercado, todo lo que era verde, era bueno, me lo comía. Porque yo entendía, si yo como más verde, es bueno. Y muy importante es eliminar todo lo malo de la casa. El pan, la carne, sacarlo. Porque en la noche nos da hambre. Queremos comer algo sólido. Y es mejor no tener nada. Y tener ahí unas frutas, unas manzanas, unos bananos y comer eso. Y después uno se acostumbra y el estómago se reduce también. Porque yo ya cuando tomaba el escorpión, ya con eso era suficiente para mi desayuno hasta la tarde. Ya no me daba hambre, nada. Me mantenía con eso. Y en la tarde comía mis ensaladas o mis frutas o mis verduras que las hacía medias cocinadas. Y así fue como me curé. Durante un año estuve así. Y después de un año fui al médico. Y el médico me dijo, usted está, no tiene nada. Él no encontró nada. Como que nunca estuvo enfermo el riñón. Y otra pregunta interesante. ¿Nuestros servicios son caros? ¿Son baratos? Comparado con el servicio en el hospital en Estados Unidos. Son súper baratísimos. Son súper baratísimos. Usted aquí en Estados Unidos, si viene a una consulta, lo más barato puede ser en 800 a mil dólares. Y si lo echan en la cama y le hacen unos análisis, tiene que ir teniendo unos de 7 mil a 9 mil dólares. Imagínese para lo que usted cobra. ¿Qué? Pero, ¿quién va a poder pagar eso en Estados Unidos? Digo, en algunos sitios, hay gente que sí lo puede pagar, pero el salario mínimo es de 15 dólares, algo así. ¿Cómo van a poder? Por eso, por eso ahora el gobierno nos da seguro gratis. Porque ellos están interesados en que nosotros tomemos medicina para podernos eliminar. Pero lo que casi nadie sabe es que esos medicamentos, por ejemplo, los medicamentos para el colesterol alto, ¿no? Atorvastatina, simvastatina, pitavastatina. Esto está claramente demostrado, no es una opinión mía. O sea, en los estudios está demostrado que aumenta, como efecto adverso, aumenta la glucosa en sangre. Usted ve. O sea, diabetes. Usted ve. Y aquí esos remedios para el colesterol, el doctor empieza a darle 100, 100 pastillas. Y le dan el refill, cada vez que usted quiera, se lo rellenan. Y el doctor no le dice que usted debe comer sano, nada. Usted siga comiendo carne, todo, y tome la pastilla, doma. Claro, claro, para que sea un paciente, perdón, cliente, perdón, paciente, toda la vida. Eso es lo que pasa aquí en Estados Unidos. El que va al hospital, ya termina yendo al hospital toda la vida. Y de ahí a la... No puede ser, caray. Todo el sistema está mal, todo está mal hecho desde el principio. Eso, el sistema que tenemos es malo. El sistema solo trata de enriquecer, hacer dinero. Y no les importa cómo. Y por cierto, bueno, la pregunta más importante, Carlos, ¿hoy cómo se siente? Hoy me siento feliz y muy contento de haberlos conocido, de usted haberse cruzado en mi vida. Gracias a usted he vuelto a nacer, como decir, porque si no, y de repente no tuviera hoy vivo. Vive en Boston, ¿verdad? Sí, vivo en Boston. ¿Pero es originario de qué país? Perú. No, hombre, ¿y ustedes han aportado la papa? Por ejemplo, ¿la papa es originaria de ahí? Sí. Y muchísimas... Sí, pero para contar lo que pasa en mi país, ya Estados Unidos está entrando ahí, ya tiene libre comercio. Ahora la papa, los peruanos la exportamos del exterior, teniendo tanta variedad de papa, como usted dice. O sea, ¿en Perú compran papa de otros países? Compran papa del exterior, que dicen que es mejor pelada, frizada, para cocinar. Y en Perú teniendo tanta variedad de papa. ¿Qué? What the heck? Para que no me vayan a regañar. ¿Cómo es posible? Porque yo creo que la gente que vive ilusionada con los Estados Unidos, como dicen que aquí está lo mejor, y no saben que ahora aquí está lo peor. Hoy en día la fruta aquí, las verduras no se pudren. Solo se... Como que se cuajan. Por la forma como las están ahora produciendo. Eso no es normal. Eso no es normal. Usted mire, ¿cómo se llama? El betabel. Es rojo, ¿no? Cuando usted lo mete a la olla, se despinta y queda rosado. Un rosado medio transparente, y eso no es normal. Y así pasa con muchas frutas, manzanas, todo está a orillas. Todo está muy malo. Todo hace daño hoy en día aquí. Bueno, pues hay que hacer lo posible para comer. Entonces, ya es vegetariano, ¿verdad, Carlos? Todavía no son 100%, porque le voy a decir la verdad. Hay veces me como un pedacito de carne, pero me como cada dos meses, tres meses un pedazo. Entonces, ¿me entiendes? No abuso. Pero menos que antes, ¿verdad? Menos que antes, pero ya yo me quiero poner 100%, porque quiero tener una vejez tranquila y sano. Porque si yo no me cuido, no voy a tener una buena vejez. ¿Y alguien de sus familiares, compañeros de trabajo, alguien le ha dicho, oye, Carlos, te ves mejor? Algo. Oh, eso sí. Al comienzo, cuando comencé a hacer la dieta, bajé de peso. La gente decía, tiene cáncer, me decían. O sea, comentaban con mis familias. No me lo decían directo. Pero después ya comencé a, como que la piel se estira y todo, me comienzo a decir, te ves bien. Te ves más joven. Y en verdad sí, porque me siento más fuerte. Comiendo vegetarianamente uno se siente más fortalecido. Se adelgaza uno, baja de peso, pero es más fuerte. Y combinado con mi bicicleta me siento mucho más ágil y más joven. Qué maravilla, Carlos. Qué maravilla. Y una cosa que yo también les escuché a su hermano. Sobre la envidia. Un tema que yo escuché sobre la envidia. Y lo único que yo puedo decir por la envidia. Que si nosotros vencemos la envidia, el mal se va a acabar. Porque la envidia es la base de todo el mal que existe en esta tierra. Si vencemos la envidia, el mal se va a acabar. Porque yo soy una persona que pude vencer la envidia. Porque la envidia es como natural que la heredamos. Y si nosotros nos damos cuenta, cuando queremos envidiar a una persona, tenemos que pedir a Dios rezar que se nos vaya eso y se nos quita. Y cuando veamos que una persona está surgiendo, vamos a sentir alegría. Ya no vamos a sentir eso que una molestia. Si no, vamos a sentir una alegría que la gente progresa. Por eso digo, si vencemos la envidia, vamos a vencer el mal. Qué bonita frase. Yo agregaría, en lugar de envidia, mejor vamos a reemplazarlo por admiración. Eso mismo, admirar a la gente, seguro. Sí, por respeto. En lugar de enojarnos con alguien porque tiene una salud muy buena o porque tiene mucho dinero y desearle mal, mejor acercarle y decirle, oye, ¿cómo le hiciste para estar sano? ¿Cómo le hiciste para ganar tanto dinero? Enséñame. Sí, seguro. Pero hay veces es natural que nosotros como nos molestamos, yo no sé por qué será eso. Pero, ¿qué sucederá, no? ¿Será la crianza o que veamos? No sé por qué adaptamos eso, pero eso se puede vencer si nos damos cuenta de cómo estamos actuando. Yo cuando era, hace 18 años conocí a alguien con muchísimo dinero. Tiene hasta un avión privado. Y le pregunté, yo le pregunté, oye, ¿qué consejo me puedes dar para alguien que va empezando en su vida laboral? Y me dio unos consejos muy buenos. Oh, sí. Qué bueno. Sí. Y gracias a Dios que todavía existe gente buena. Así como ustedes, que están haciendo, yo los, como les repito, los felicito por ayudar a muchas personas. Si la gente no cree que ustedes están haciendo una buena labor, ustedes están ayudando a muchas personas. Lo hacen muy bien y sigan para adelante. Gracias, Carlos. Te mando un fuerte abrazo y mucho éxito, ¿eh? Igual manera. Igual manera. Bueno, pues estamos en contacto aquí. Te recomiendo a todos que sigan sus explicaciones, tal como las dice. Que, que de todas maneras se van a recuperar y se van a curar tan fe. Porque muchas personas prefieren tomarse la medicina y creen que los cura más rápido, pero no saben que se empeora. Están equivocados. Muchos vivimos equivocados. Sí. Pues gracias, Carlos. Estamos en contacto y aquí vamos a concluir la entrevista. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, ¿eh? Ok. Igual manera. Mucho gusto. Y sigan para adelante. Los apoyo yo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Salud es vida. Salud es vida. Yes. Bye. Y toda la gente que también quiere venir a atenderse, estamos en dos domicilios, en León, Guanajuato, en Guadalajara, Jalisco, en México, o pueden agarrar el teléfono y llamarnos y los atendemos vía telefónica. Mandamos el medicamento a todo México, a todos Estados Unidos, y también damos por consulta vía telefónica a todo el mundo para cambiarles la vida. Ya se me acaba el tiempo. Así que hasta la próxima. Dios mediante. Sean felices. Tschüss. Boa.